El Viacrucis Acuático en Granada, una tradición de fe que cumplió cuatro décadas, se vivió con más devoción que nunca este año. Yorleni Cordonero con el informe. Probá los nuevos sabores deliciosos. Chorizo parrillero picante, chorizo parrillero argentino, salchicha, queso bacon, jamón presado, delicia, sabor en el que confías. Fieles católicos participaron este martes santo del tradicional Viacrucis Acuático, desarrollado en las isletas de la Gran Sultana de Nicaragua. Decenas de promesantes de Granada, comunitarios y devotos de otros departamentos del país acompañaron la imagen. Usó el padre Omar Cordero. Entonces es una tradición muy bonita, muy linda, en donde la gente de esta manera sobre el agua, medita, reza sobre el camino de Jesús en la cruz. Las isletas están divididas en tres sectores, entonces el Viacrucis se hace el lunes santo, en un sector, el martes santo y el miércoles santo, entonces se abarcan todas las isletas. La venerada imagen de Jesús de Nazaret visitó las 14 estaciones adornadas con flores y ofrendas frutales, ubicadas en algunos islotes. Entre rezos y reflexiones, los promesantes vivieron con fervor esta tradición única en el mundo. Bueno, sí es la primera experiencia, habíamos escuchado nada más que se realizaba este Viacrucis acuático e incluso lo habíamos visto por la televisión, pero hasta ahora tuvimos la oportunidad de vivir esta experiencia y nos ha parecido, al menos en lo personal, una experiencia maravillosa. El madrugar, el venir, el encontrarnos con esta piedad tan hermosa de este pueblo y sobre todo confluir con otras personas de otras parroquias, de otros lugares, de otros departamentos, lógicamente, y pues ha sido bien bonita la experiencia. En esta Semana Santa se cumplen 41 años desde el inicio de esta tradición. El Viacrucis penitencial acuático recorre las isletas de Granada. Aquí los promesantes representan la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10.